Una niña caminaba por el supermercado cuando se perdió de su madre. Mientras buscaba a su madre, la chica se aterrorizó cuando un anciano agarró su mano. La pequeña Luisa se despertó temprano, como hacía todos los días, y comenzó a arreglar su cama con cuidado. Verónica, su madre, aún dormía profundamente en la habitación contigua. Luisa sabía que no podía hacer mucho ruido, pues su madre necesitaba descansar. «Será que algún día entenderé por qué mi madre es tan diferente cuando no está súper ocupada», pensaba la niña, recordando cómo Verónica era cariñosa por la mañana y se transformaba por la noche. «Por la mañana me llama mi angelito y me abraza fuerte, pero cuando el sol se pone es como si una sombra se apoderara de ella». Verónica se levantó lentamente, frotándose los ojos e intentando ahuyentar el cansancio. Se dirigió a la cocina, donde Luisa ya preparaba el desayuno. «Buenos días, mi angelito», dijo Verónica con una voz dulce que parecía sincera. «¿Dormiste bien?». Estaba pensando que podríamos hacer algo divertido hoy, tal vez un paseo en el parque o incluso un helado en la plaza. Mientras hablaba, Verónica sonreía, pero había algo en sus ojos que parecía vacío. Luisa, a pesar de la sonrisa, sabía que esa felicidad duraría poco. Luisa miró a su madre con una mezcla de amor y cautela. «Buenos días, mamá, sí, dormí bien, me encantaría ir al parque. Hace tanto tiempo que no vamos allá». Luisa intentó mantener la esperanza en su voz, pero en el fondo, sabía que la promesa de un día feliz podría desvanecerse en cualquier momento. «¿Será que hoy podrá mantener esa promesa?». «Tal vez, solo tal vez, hoy sea diferente», pensaba Luisa, intentando aferrarse a cualquier vestigio de normalidad. Álvaro, el vecino anciano, estaba en el jardín podando algunas plantas. Miró hacia la ventana de la casa de Verónica y vio el movimiento. «Esa niña parece tan triste, incluso cuando sonríe. Y esa mujer, algo no está bien allí», pensaba Álvaro, entrecerrando los ojos. Había notado el comportamiento de Verónica y los cambios abruptos en su humor. «Debería intervenir de alguna manera, pero ¿cómo sin parecer un entrometido? Solo espero que la niña esté bien». Luisa se arregló para ir a la escuela mientras Verónica tomaba su café. «Mamá, puedo llevar mi libro favorito hoy». «La profesora dijo que podríamos llevar algo especial para compartir con la clase», preguntó Luisa, intentando probar los límites de su madre. Verónica suspiró, claramente irritada. «No, Luisa, ya te he dicho que no quiero que lleves cosas innecesarias a la escuela. Concéntrate en los estudios. Siempre inventando excusas para no estudiar, eso tiene que acabar». Respondió Verónica, la dulzura de antes completamente desaparecida. Luisa bajó la cabeza intentando esconder la decepción. «Sí, mamá, me concentraré en los estudios, como dijiste». Sabía que cualquier intento de argumentar solo empeoraría la situación. «¿Por qué cambia así tan rápido? Es como si tuviera que andar sobre cáscaras de huevo todo el tiempo», pensaba Luisa, mientras guardaba su libro de vuelta en la estantería, sintiendo el peso de la frustración en el pecho. Por la noche, Verónica volvió a casa con un fuerte olor a alcohol. Luisa, ya en la cama, escuchó la puerta abrirse de golpe. «Mamá está borracha otra vez», pensó la niña, sintiendo el corazón acelerarse. Verónica entró en la habitación de Luisa con los ojos brillando de rabia. «¿Qué piensas que estás haciendo? Ya te he dicho que no leas esas tonterías antes de dormir. Nunca me escuchas», gritó Verónica, arrancando el libro de las manos de Luisa y tirándolo al suelo. «¿Por qué siempre me desobedeces? ¿Será que no puedo ser una buena madre?» Luisa se encogió en la cama con lágrimas corriendo por su rostro. «Lo siento, mamá. Solo quería leer un poco antes de dormir. No lo haré más, lo prometo», dijo Luisa con la voz temblorosa. «Por favor, no te enojes conmigo, solo quiero hacer las cosas bien». Sentía un nudo en la garganta intentando entender por qué su madre, que durante el día parecía amarla tanto, se transformaba por la noche. «¿Será que algún día se dará cuenta de cuánto me lastima?» Afuera, Álvaro escuchaba los gritos de Verónica. Sabía que algo estaba terriblemente mal. «Esto no puede continuar. Necesito encontrar una manera de ayudar a esta niña. Pero, ¿cómo? Si hablo directamente, ella se cerrará aún más». «Tal vez deba reunir pruebas primero», pensaba Álvaro intentando trazar un plan. Sentía una responsabilidad creciente de proteger a Luisa, pero sabía que debía ser cuidadoso. Al día siguiente, Verónica se encontró con Isabela en un café. «Verónica, pareces tan cansada últimamente. ¿Está todo bien?» Preguntó Isabela, observando las ojeras de su amiga. «Ah, es solo el trabajo y las responsabilidades de ser madre soltera. A veces siento que no doy abasto con todo», respondió Verónica intentando ocultar la verdad. «Luisa extraña mucho a su padre, ¿sabes? También es difícil para ella. Intento ser fuerte por las dos, pero hay días que es simplemente imposible». Isabela miró a Verónica con empatía. «Sé que es difícil, Verónica, pero no estás sola. Puedes contar conmigo para cualquier cosa. Y sobre Álvaro, ese vecino extraño, ha hecho algo que te moleste». Verónica suspiró bebiendo un sorbo de su café. «Es solo un viejo entrometido. Se la pasa observando todo lo que hacemos. Pero no me importa. Tengo cosas más importantes de qué preocuparme». Verónica intentó desviar la conversación a algo más ligero. Pero la preocupación de Isabela no disminuyó. Al día siguiente, Verónica y Luisa estaban saliendo para ir al mercado. «Vamos, Luisa, necesitamos hacer las compras antes de que la tienda se llene», dijo Verónica apurando a la niña. Cuando abrieron la puerta, encontraron a Álvaro, que parecía estar a punto de tocar. «Ah, buenos días, Verónica. Solo estaba revisando las flores del jardín. Necesitan agua», dijo Álvaro nervioso. Verónica lanzó una mirada de desdén. «Estamos de salida para el supermercado. Ahora, si nos permites», dijo ella, pasando junto a Álvaro con Luisa, siguiéndola de cerca. En el coche, mientras Verónica conducía, Luisa no podía dejar de pensar en Álvaro. «Mamá, ¿por qué el señor Álvaro es siempre tan extraño?» «Me asusta», dijo Luisa mirando por la ventana. «No debe ser de fiar, siento que siempre nos está observando». Verónica suspiró, intentando mantener la calma. «Luisa, el señor Álvaro es solo un viejo entrometido que no tiene nada más que hacer. No dejes que te asuste, tenemos cosas más importantes de qué preocuparnos», respondió Verónica, su voz firme. Pero los pensamientos rodando en su mente sobre cómo mantener las apariencias delante de Álvaro y cualquiera que pudiera sospechar de la realidad en su casa. Verónica encontró a Isabela en el supermercado y ambas estaban conversando animadamente, absortas en el intercambio de historias y risas. Luisa, aburrida con la conversación de las dos, comenzó a caminar por el pasillo del supermercado, fascinada por los estantes llenos de productos coloridos. Nadie se dio cuenta cuando ella se alejó. «¿Por qué siempre se quedan tan ocupadas conversando? Parece que ni notan cuando desaparezco», pensó Luisa, mientras sus pasos la llevaban cada vez más lejos. Miró hacia atrás una última vez y vio a las dos mujeres todavía inmersas en su conversación. Sintió una mezcla de libertad y miedo al darse cuenta de que estaba realmente sola. Mientras Verónica e Isabela continuaban su conversación sin darse cuenta de lo que sucedía, Álvaro, el vecino anciano, estaba justo detrás de ellas, observando discretamente. «No es seguro dejar que una niña tan pequeña ande sola por un lugar así», pensó él, manteniendo a Luisa a la vista. Cuando se dio cuenta de que la niña estaba realmente perdida, Álvaro decidió actuar. Se acercó rápidamente y agarró la mano de Luisa antes de que ella lo viera sin revelar sus intenciones de inmediato. «Voy a ayudar a esta niña a encontrar a su madre», pensó él, pero la niña se asustó y trató de soltar su mano. Luisa sintió un miedo intenso al sentir una mano adulta sujetando la suya, y pronto reconoció que no era su madre, pues al mirar al lado, se encontró con la figura de Álvaro junto a ella. «¿Está sujetando mi mano? ¿Por qué siempre está cerca? ¿Qué quiere de mí?», pensó aterrorizada. Intentó con fuerza soltar su mano, pero sin éxito. Su reacción llamó la atención de los clientes alrededor, e Isabela, al oír los gritos de Luisa, corrió hasta donde estaban. «¿Qué está pasando aquí?», exclamó Isabela, viendo la desesperación en el rostro de la niña. «Suéltala ahora, ¿qué crees que estás haciendo? No voy a dejar que toques un dedo más a esta niña». Isabela creía que Álvaro tenía la intención de secuestrar a la niña al ver el miedo de Luisa. Álvaro, sin querer causar más confusión, soltó la mano de la niña y se alejó rápidamente. «Necesito encontrar otra manera de ayudarla», pensó él, alejándose. «Lo siento, no era mi intención asustar a nadie, puede que solo me haya confundido», dijo mientras desaparecía entre los pasillos. Isabela sostuvo a Luisa firmemente y la llevó de regreso a Verónica, que estaba pasando las compras en la caja. «Verónica, encontramos a Luisa con Álvaro, ella estaba muy asustada», dijo Isabela, tratando de mantener la calma. «Verónica se volvió hacia su hija con los ojos llenos de ira. ¿Cómo pudiste perderte así, Luisa? No te dije que te quedaras cerca de mí. «Imagina si ese hombre mayor te hace algo malo, tendría que volverme loca buscándote. Deja de darme tanto trabajo», gritó Verónica, sin importarle las miradas curiosas a su alrededor. Antes de que Luisa pudiera responder, Verónica le dio una bofetada fuerte en su rostro. «Esto es para que aprendas. Si él te secuestrara, sería toda tu culpa», dijo ella fríamente. Isabela quedó impactada por la violencia repentina. «Verónica, ¿era necesario eso? Ella es solo una niña. Estaba asustada», dijo Isabela, tratando de ser cuidadosa para no enfadar a su amiga. «Isabela, tú no entiendes. Luisa necesita aprender a obedecer. Ahora vámonos», dijo Verónica, sin darle importancia a lo que su amiga decía. Pasaron las compras rápidamente y se dirigieron al coche. Mientras guardaban las compras en el coche, Luisa, todavía sintiendo el dolor y la vergüenza de la bofetada, comenzó a alejarse nuevamente, sin darse cuenta de que se estaba distanciando del coche de su madre, que estaba ocupada discutiendo con Isabela sobre su conducta dentro del supermercado. «Necesito un momento a solas», pensó, caminando sin rumbo por el estacionamiento. De repente fue capturada por Álvaro, quien la metió rápidamente en su coche. «Por favor, cálmate, Luisa. Te voy a explicar todo. Prometo que estoy aquí para ayudar», dijo Álvaro, tapando la boca de la niña para que no gritara. «Confía en mí. Estoy aquí para salvarte», pensó, conduciendo lejos de allí. Álvaro comenzó a explicar sus intenciones mientras conducía. «Luisa, vivo al lado y escucho cómo tu madre te trata. Sé que sufres mucho y no lo mereces. Agarré tu mano en el supermercado porque quería hablar contigo, quería ayudarte», dijo él mirando a la carretera. Luisa, todavía enojada, comenzó a sentir una extraña confianza en las palabras de Álvaro. «¿A dónde vamos?», preguntó con la voz temblorosa. «Vamos a la comisaría. Tengo un amigo allí que puede ayudar», respondió Álvaro, tratando de calmar a la niña. En la comisaría Álvaro habló con Leandro, su amigo policía. «Leandro, esta es Luisa. Está siendo maltratada por su madre, que es irresponsable y parece no preocuparse por la niña, ni por darle bofetadas en público. Necesitamos hacer algo», dijo Álvaro, con urgencia en la voz. Leandro miró a la niña y luego a Álvaro, pensativo. «Álvaro, entiendo que estés preocupado por la niña, pero sin pruebas concretas, no podemos hacer nada. Necesitamos devolver a la niña a su madre», dijo Leandro con pesar. Mientras tanto, Verónica e Isabela estaban desesperadas, llamando a la policía. «La hija de mi amiga está desaparecida. Por favor, encuéntrenla», imploró Isabela con la voz temblorosa y dando todas las descripciones posibles, mientras Verónica pensaba en todas las formas de castigar a Luisa cuando la encontraran. El policía Leandro, aún al lado de Álvaro y Luisa, había atendido la llamada, disimulando. «Vamos a buscarla, señora, mantenga la calma», dijo él, tratando de ganar tiempo. «Álvaro, necesitas devolver a la niña. No tenemos elección», repitió Leandro. Álvaro sintió un nudo en el corazón, pero sabía que Leandro tenía razón. Llevó a Luisa a un rincón y conversó con ella. «Luisa, sé que es difícil, pero necesitas volver a casa. Yo seguiré ayudándote. Vamos a ejecutar un plan», dijo Álvaro con firmeza. Luisa Reacia desahogó sobre lo que sufría en casa. «Mi madre me pega, me grita. Ya no sé qué hacer», dijo llorando. Álvaro la abrazó y explicó el plan. «Voy a instalar cámaras y micrófonos en tu casa. Necesitamos pruebas. Vuelve a casa y di que te perdiste. Prometo que voy a cuidar de ti. Necesito tu número de celular para que podamos mantenernos en contacto», dijo Álvaro, tratando de transmitir seguridad. Luisa asintió, escribió su número en un papel y luego volvió a casa. Después de dos horas de la desaparición de Luisa, Verónica e Isabela estaban en la sala desesperadas. Cuando Luisa entró, Verónica corrió hacia ella. «¿Dónde estabas, niña? Las dos estábamos tan preocupadas», dijo Verónica, pero pronto la ira se apoderó de ella. «Vuelve a tu cuarto», ordenó Fría. Isabela intentó intervenir. «Verónica, tal vez deberíamos hablar sobre esto», dijo ella, pero Verónica la cortó. «Isabela, gracias por tu ayuda, pero quiero quedarme a solas con mi hija», dijo Verónica pidiendo permiso. «Isabela salió preocupada, así que quedaron solas. Verónica golpeó nuevamente a Luisa. «No sabes el susto que me diste. Nunca más hagas eso. Además de darme trabajo a mí, Isabela también se preocupó y tuvo que llamar a la policía. «Mira cuántas vidas has arruinado hoy», gritó Verónica. Luisa lloraba, pero no dijo nada. «Tarde en la noche, cuando todos dormían, Álvaro comenzó a instalar las cámaras y micrófonos alrededor de la casa de Verónica. «Esto será difícil, pero tenemos una oportunidad. Espero que capture todo lo que necesitamos», pensó Álvaro, mientras escondía los dispositivos en los lugares más estratégicos para que Verónica no pudiera encontrarlos. Mientras instalaba las cámaras, Álvaro reflexionaba sobre su misión. «Tengo que hacer esto. Luisa necesita ser salvada. No puedo fallar», pensaba él, decidido. Terminando su trabajo, miró hacia la casa de Luisa, sintiendo una mezcla de esperanza y preocupación. «Por favor, espero que esto funcione», pensó, volviendo a su casa. Luisa, desde adentro, miraba por la ventana, observando a Álvaro. «¿Él realmente quiere ayudarme? ¿Podré confiar en él?» Pensaba, mientras lo veía trabajar. Sentía un extraño consuelo al verlo tan empeñado. «Quizás, sólo quizás, todo esto termine bien», pensó Luisa, antes de acostarse, esperando por un futuro mejor. Isabela estaba en casa, reflexionando sobre los últimos días. Recordó varias situaciones en las que había presenciado interacciones entre Verónica y Luisa, que ahora parecían claramente abusivas. Recuerdo aquella vez en el parque, cuando Luisa se cayó y se raspó la rodilla. Verónica se enfureció, gritándole de una manera que parecía tan desproporcionada. En ese momento pensé que sólo estaba estresada, pero ahora veo que hay algo mucho más serio sucediendo. Pensó Isabela sintiendo un nudo en el corazón. Y aquella otra vez en el centro comercial, cuando Verónica se enojó sólo porque Luisa pidió comprar un helado. La reacción fue exagerada, casi violenta. Debería haberme dado cuenta antes. Mientras tanto, Álvaro logró comunicarse con Luisa por el celular. «Luisa, necesito que estés preparada para cualquier emergencia», dijo él, con voz baja y urgente. «Si las cosas empeoran, usa el celular para llamarme. Te enseñaré un plan de escape, incluyendo puntos de encuentro seguros y cómo pedir ayuda discretamente. No estás sola en esto». Luisa escuchó atentamente, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. «Gracias, Álvaro. Recordaré todo. Espero no tener que usarlo, pero es bueno saber que estás cerca», respondió Luisa, guardando el celular con cuidado. Otro día, mientras observaba las grabaciones en vivo, Álvaro escuchó algo que lo dejó en alerta máxima. Verónica estaba conversando con Isabela sobre la posibilidad de mudarse a otra ciudad. «Estoy pensando seriamente en llevar a Luisa a la casa de mi hermana en el interior», dijo Verónica, sin darse cuenta de que estaba siendo grabada. «Estoy cansada de esta ciudad y de todo lo que hay aquí. Allí, al menos, no tendré a nadie vigilándonos». Álvaro sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Ella va a llevarse a Luisa lejos. Necesito actuar rápido antes de que sea demasiado tarde», pensó él, preocupado. En cuanto tuvo la oportunidad, Álvaro abordó a Isabela en un lugar público, un café al que ambos solían ir por coincidencia durante la mañana. «Isabela, necesitamos hablar. Es sobre Luisa», dijo él intentando parecer calmado. «¿Podemos hablar en un rincón donde nadie nos escuche?» Isabela, sorprendida, aceptó y siguió a Álvaro hasta uno de los rincones más apartados dentro del café. «¿Qué quieres decirme, Álvaro?», preguntó ella, preocupada. «He estado observando a Verónica y Luisa. Sé que Luisa está siendo abusada. Tengo grabaciones y escuché a Verónica hablando sobre mudarse con la niña. Necesitamos juntar información y actuar rápido», explicó Álvaro, mostrando un atisbo de desesperación en sus ojos. Isabela quedó horrorizada con lo que escuchó. «Dios mío, Álvaro sabía que algo estaba mal, pero no tenía idea de que era tan grave. Claro que ayudaré, pero primero necesito saber si puedo confiar en ti, ya que la última vez que te vi parecía que querías secuestrar a la niña. Vamos a recopilar todas las pruebas que podamos y luego veremos qué hacer», dijo Isabela determinada. «Intentaré sacar más información de Verónica. Descubriremos todo lo que planea y trataremos de impedirlo, si es real». Álvaro asintió, sintiendo un alivio momentáneo. «Gracias, Isabela. Luisa nos necesita. No podemos fallar. La pequeña Luisa merece una vida mejor que la que sufre todos los días a manos de su propia madre». En los días siguientes, Isabela se esforzó por extraer información de Verónica durante sus conversaciones. «Entonces, Verónica, estaba pensando en mudarme de esta ciudad. Y era una más grande. ¿Qué piensas?», preguntó Isabela casualmente mientras tomaban café. «Creo que es una buena idea, Isabela. Yo, en cambio, estoy planeando mudarme al interior, cerca de mi hermana. También será mejor para Luisa», respondió Verónica, intentando sonar indiferente. Isabela estuvo de acuerdo, pero por dentro estaba registrando cada detalle. «Entiendo, debe ser bueno tener apoyo familiar cerca. ¿Cuándo piensas, IR?», presionó Isabela, intentando obtener una fecha específica. Verónica comenzó a ser más cautelosa. «¿Por qué tantas preguntas, Isabela? Solo estoy considerando mis opciones. Nada ha decidido aún», dijo ella, desconfiada. Isabela se dio cuenta de que necesitaba ser más sutil. «Perdón, Verónica, solo tengo curiosidad. Sabes que siempre me preocupo por ti», Luisa, dijo ella, intentando parecer despreocupada. «Claro, Isabela. Agradezco tu preocupación. Solo que no quiero hablar mucho sobre eso ahora», respondió Verónica terminando la conversación. Álvaro e Isabela se reunieron para discutir los próximos pasos. «Verónica se está volviendo más cautelosa. Cada vez es más difícil conseguir información», dijo Isabela, preocupada. «Necesitamos más pruebas. Algo concreto que podamos usar», respondió Álvaro, pensativo. «Quizás podamos provocar una situación donde ella revele más. ¿Crees que podrías hacerlo?» Isabela, con su astucia, pronto estuvo de acuerdo con el plan de Álvaro. «Lo intentaré, pero necesitamos estar listos para actuar rápidamente. Un día, Verónica descubrió una de las cámaras ocultas. «¿Pero qué es esto?», exclamó ella furiosa mientras rompía la cámara. «Alguien me está vigilando. ¿Quién podría ser?». Verónica comenzó a ser aún más cautelosa, dificultando la recopilación de evidencias. «Esto no parará hasta que salga de aquí. Necesito acelerar nuestros planes», pensó ella, cada vez más paranoica. Verónica contó sobre la cámara a Isabela. «¿Puedes creerlo?». «¿Alguien puso una cámara en mi casa?». Isabela fingió sorpresa. «Dios mío, Verónica, eso es terrible. ¿Quién podría hacer eso?», preguntó intentando mantener la fachada. Verónica se desahogó de una vez. «Luiza no entiende cuánto me esfuerzo por nosotras. Y ahora esto. Me mudaré pronto. No puedo esperar más», dijo Verónica, cada vez más agitada. Isabela se dio cuenta de que necesitaba ganar tiempo. «Verónica, creo que deberías esperar un poco. Tengo algo importante a lo que necesitas asistir. Puede ser vital para ustedes», dijo ella inventando una excusa. «Tomará un poco de tiempo, pero vale la pena. Por favor, piénsalo». Verónica, reacia, terminó por aceptar quedarse un poco más. «Está bien, Isabela, esperaré un poco más, pero no mucho. Necesito salir de aquí pronto», dijo Verónica, suspirando. Isabela sintió un alivio momentáneo, sabiendo que había conseguido ganar tiempo. «Gracias, Verónica. Prometo que valdrá la pena», dijo Isabela, esperanzada de que esto le daría a Álvaro más tiempo para reunir las pruebas necesarias. Mientras tanto, Álvaro continuaba monitoreando las grabaciones restantes y buscando más formas de recolectar evidencia. «Cada día es crucial. No puedo dejar escapar ningún detalle», pensaba él, revisando horas de videos y audios. La tensión estaba alta, pero él sabía que necesitaba mantener la calma y ser meticuloso. La situación en casa se estaba volviendo insostenible. Verónica estaba cada vez más irritada e impaciente, y Luisa sentía el peso de esa tensión diariamente. Aquella mañana, el motivo de la pelea fue un incidente aparentemente normal. Luisa había sacado una nota baja en un examen de matemáticas. Verónica encontró el papel arrugado en el fondo de la mochila de su hija y la confrontó de inmediato. «Luisa, ¿qué es esto?». «Una nota así es inaceptable», gritó Verónica, sosteniendo el papel con fuerza, los ojos llenos de ira. «No haces nada bien. Me esfuerzo tanto para darte todo y así es como me lo agradeces. ¿Con notas ridículas?». Luisa intentó explicarse con lágrimas ya corriendo por su rostro. «Mamá, intenté, lo juro. El examen estaba muy difícil. La profesora dijo que puedo rehacerlo, solo necesito estudiar más», dijo con la voz temblorosa. «Prometo que mejoraré. Solo dame una oportunidad». Pero Verónica no quería escuchar. «Siempre tienes excusas, Luisa. Estoy cansada de tus promesas vacías», gritó antes de dar una bofetada violenta en el rostro de la niña. Luisa cayó al suelo, sosteniendo su rostro adolorido, el corazón acelerado de miedo y dolor. «Levántate y ve a tu cuarto. No quiero verte por el resto del día», ordenó Verónica Fría. Luisa, asustada y desesperada, se encerró en su cuarto. Ella sabía que no podía continuar allí. «Necesito salir de aquí, necesito encontrar a Álvaro e Isabela, no aguanto más», pensó, recordando el plan de escape que Álvaro le había enseñado. Tomó el celular escondido y envió un mensaje a Álvaro. «Necesito ayuda ahora», Álvaro respondió rápidamente. «Sal por la ventana y encuentra a Isabela en su casa. Ve ahora». Luisa tomó una pequeña mochila que había preparado con algunas ropas y abrió la ventana del cuarto, bajando silenciosamente. Corrió por las calles hasta llegar a la casa de Isabela, golpeando la puerta con urgencia. Isabela abrió la puerta rápidamente, jalando a Luisa hacia adentro. «Dios mío, Luisa, ¿qué pasó?», preguntó, preocupada. «Estás lastimada». «Mi mamá, ella me golpeó de nuevo. No puedo seguir allí», dijo Luisa sollozando. Álvaro dijo que viniera aquí. «Él va a ayudarnos». Isabela abrazó a la niña, tratando de calmarla. «Está bien, querida, estás segura aquí. Vamos a resolver esto». Álvaro, del otro lado de la calle de la casa de Verónica, observaba atentamente. «Necesitamos recolectar más pruebas ahora con la ayuda de Isabela», pensó él mientras preparaba más equipos para monitorear la casa de Verónica. «No podemos dejar que ella lastime a Luisa de nuevo». Verónica pronto se dio cuenta de la fuga de Luisa y comenzó a buscarla desesperadamente por el vecindario. «Luisa, ¿dónde estás? Vuelve aquí ahora», gritaba corriendo por las calles, la voz cargada de ira y desesperación. Las personas en las casas y tiendas cercanas comenzaron a prestar atención, algunos saliendo para ver qué estaba sucediendo. Mientras Verónica continuaba gritando por las calles, empezó a hacer amenazas públicas. «Quién esté escondiendo a mi hija pagará caro. Voy a descubrir quién está detrás de esto». Sus palabras resonaban por el vecindario, aumentando la tensión entre los vecinos. Desesperada, Verónica fue nuevamente a la policía, esta vez mucho más enfurecida. «Mi hija está desaparecida y sé quién está detrás de esto», dijo ella, furiosa, al encontrar a Leandro en la comisaría. «Es el vecino, Álvaro. Encontré una cámara en mi casa. Él es el único que ha tenido contacto extraño con mi hija. Tienen que hacer algo». Leandro, sabiendo de la complicada situación y de la amistad con Álvaro, se sintió presionado. «Señora, vamos a investigar. Mantenga la calma», dijo él, tratando de tranquilizar a Verónica. «Buscaremos a su hija y a ese vecino». Leandro sabía que tenía que seguir el protocolo, aunque eso significara ir en contra de su amigo. La policía comenzó a buscar a Álvaro y pronto lo encontraron en su propia casa. «Álvaro, necesitamos que venga con nosotros para hacerle algunas preguntas», dijo Leandro, tratando de mantener la situación calmada. Álvaro asintió, sabiendo que era inevitable. «Claro, cooperaré, señor Leandro», respondió, disimulando la amistad entre los dos, mientras era llevado a la comisaría. En la sala de interrogatorio, Álvaro se sentó, esperando el inevitable cuestionamiento. Sabía que estaba en una posición delicada, pero también sabía que necesitaba mantener la calma y la determinación. «Esto es para proteger a Luisa. No puedo fallar ahora», pensó, mientras miraba a los policías que se preparaban para comenzar las preguntas. Álvaro estaba sentado en la sala de interrogatorios, el corazón latiendo fuerte, pero su expresión permanecía calmada y controlada. Él sabía que cada palabra, cada expresión facial y cada movimiento que hiciera serían cruciales. Leandro, su amigo de toda la vida y ahora su interrogador, estaba al otro lado de la mesa, observándolo atentamente. Verónica, afuera de la sala, miraba a través de la ventana de vidrio, con los ojos llenos de desconfianza y furia. Leandro inició el interrogatorio, tratando de mantener un tono profesional a pesar de la amistad que tenía con Álvaro. «Álvaro, necesito que me digas exactamente qué pasó. ¿Dónde estabas la última vez que se vio a Luisa?», preguntó Leandro, tratando de sondear cualquier contradicción. Álvaro respiró hondo antes de responder. «Leandro, estaba en casa, pasé la mayor parte del día en mi jardín y luego fui a dar una vuelta por el vecindario. No vi a Luisa», dijo él con la voz firme y controlada. «Sabes que soy jubilado y que me gusta quedarme en casa cuidando de mi jardín». Leandro hizo una pausa, observando la reacción de Álvaro. «Instalaste cámaras en la casa de Verónica, ¿no es así?». «Ella encontró una de ellas», dijo Leandro, tratando de pillar a Álvaro desprevenido y buscando entender por qué el hombre se llevó a la niña de manera precipitada. «¿Por qué harías eso?». Álvaro mantuvo la mirada fija en Leandro. «Sí, instalé cámaras. Estaba preocupado por Luisa. Escuché muchas peleas y gritos que venían de esa casa. Pensé que algo andaba mal y quería asegurarme de que ella estuviera segura», respondió él cuidadosamente. «Nunca tuve la intención de invadir la privacidad de Verónica, pero mi preocupación por Luisa era mayor». Leandro notó la habilidad de Álvaro para dar respuestas inteligentemente evasivas, lo cual no era sorprendente considerando los años de experiencia de Álvaro en la policía. «¿Tienes idea de dónde puede estar Luisa ahora?», preguntó Leandro, tratando otro enfoque. «Lamentablemente no, Leandro. Si lo supiera, lo habría informado de inmediato. «Estoy tan preocupado como cualquiera», respondió Álvaro con un tono de sinceridad que hacía parecer imposible dudar de él. «Lo último que quiero es que algo malo le pase a Luisa». Verónica, afuera, estaba cada vez más agitada. Golpeó el vidrio exigiendo ser escuchada. «Está mintiendo. Sabe dónde está mi hija. Tienen que mantenerlo preso hasta que ella aparezca», gritó, con la voz temblando de rabia. Leandro suspiró y miró a Álvaro. «Por ahora no tengo suficientes pruebas para arrestarlo, Álvaro, pero, dada la situación, vamos a mantenerlo aquí por una noche». «Tal vez eso ayude a aclarar las cosas», dijo él sintiéndose atrapado entre la lógica y la presión emocional de Verónica. Álvaro asintió, aceptando la decisión con un semblante tranquilo. «Entiendo, Leandro, haz lo que necesitas hacer», dijo él, mientras era conducido a una celda. Verónica observó con una expresión de triunfo, esperando que eso trajera de vuelta a su hija. Mientras tanto, Luisa estaba en la casa de Isabela, donde encontró un raro momento de paz. Isabela estaba haciendo todo lo posible para que la niña se sintiera segura y amada. «Estás segura aquí, Luisa, vamos a resolver todo esto», dijo Isabela con ternura en la voz. «Sé que debe ser difícil para ti». Luisa suspiró sintiéndose en confianza para abrirse. «Amo a mi mamá, Isabela, pero desde que mi papá murió ella ha cambiado mucho. Él era el único que me protegía. Ahora me siento tan sola y con miedo», dijo Luisa con lágrimas en los ojos. «A veces siento que es mi culpa, que debería ser una mejor hija». Isabela abrazó a Luisa intentando consolarla. «No tienes culpa de nada, Luisa, tu madre está pasando por algo que no debería descontar en ti. Y vamos a encontrar una manera de cambiar esto», dijo ella con convicción. «Mereces ser feliz y estar segura». De repente, el teléfono de Isabela sonó. Vio que era Verónica y con un suspiro contestó y puso el altavoz. «Hola, Verónica», dijo Isabela intentando mantener la voz neutra. «Isabela, logré que Álvaro fuera arrestado. Pasará la noche en la cárcel». «Espero que esto haga que Luisa vuelva», dijo Verónica con una satisfacción en la voz que hizo que el estómago de Isabela se revolviera. «No», gritó Luisa sin poder contenerse. Verónica reconoció de inmediato la voz. «Luisa, ¿estás con Isabela allá? ¿Y por qué no me lo dijiste antes, Isabela?», preguntó Verónica sintiendo cómo la rabia volvía a aflorar. Isabela intentó improvisar. «Sí, Verónica, Luisa apareció aquí desesperada. Estaba tratando de calmarla antes de llamarte. No quería preocuparte aún más», dijo esperando que eso fuera suficiente. Pero Luisa interpretó todo de otra manera. «Debiste haberme dicho de inmediato. Esto podría perjudicar a Álvaro aún más», gritó Verónica, viendo todo como una oportunidad para demostrar que el hombre estaba equivocado. Con eso, Verónica decidió informar a la policía que realmente creía que Álvaro estaba detrás de la desaparición de Luisa. «Él escondió a mi hija. Debe estar encarcelado por más tiempo», insistió con determinación. Isabela y Luisa, dándose cuenta de la gravedad de la situación, decidieron que debían actuar rápidamente. «Necesitamos salir de aquí, Luisa. Ella va a venir a mi casa». «Esto se está poniendo peligroso», dijo Isabela, comenzando a hacer las maletas. «Vamos a encontrar un lugar seguro para las dos». Mientras salían con las maletas, Verónica llegó a la casa de Isabela. «¿A dónde piensan que van?», preguntó desconfiada. Isabela trató de pensar rápido. «Estamos yendo a tu casa, Verónica. Pensé que sería más seguro estar todas juntas», dijo ella, intentando parecer convincente. Verónica, aunque desconfiada, aceptó. «Está bien, vamos, pero no pienses que esto va a resolver algo. Necesito hablar con Luisa», dijo, mientras llevaban las maletas de vuelta al coche. En la casa de Verónica, Isabela observaba atentamente. Vio cómo Verónica trataba a Luisa de manera inadecuada, con gritos e insultos que no deberían dirigirse a una niña. «Esto tiene que acabar», pensó Isabela, decidida a encontrar una solución. Mientras Verónica estaba en la sala de la casa, Luisa e Isabela estaban en el cuarto de la niña, pensando en cómo podrían ayudar a Álvaro. «Isabela, necesito contar la verdad. No puedo dejar que Álvaro sufra por algo que no hizo», dijo Luisa con la voz temblorosa. Isabela asintió. «Vamos a pensar en algo, querida. Vamos a encontrar la manera de sacarte de la casa de tu madre y ayudar a Álvaro. Solo necesitamos un plan», dijo ella, abrazando a Luisa. «Prometo que vamos a resolver esto». Isabela estaba decidida a reunir más evidencias contra Verónica. Sabía que necesitaba documentar los comportamientos abusivos de Verónica para fortalecer el caso y ayudar a Luisa. Entonces comenzó a observar y registrar secretamente todo lo que sucedía dentro de la casa. Cada grito, cada insulto y cada gesto violento era grabado con la cámara de su celular. «Necesito ser discreta, pero no puedo dejar pasar nada. Cada detalle es importante», pensaba Isabela mientras revisaba algunas grabaciones vagas que tal vez pudieran ser útiles. Poco tiempo después, Isabela aún estaba en el cuarto con Luisa cuando Verónica entró al cuarto, más enfurecida que nunca con la niña después de un intento fallido de calmarse. «Estoy teniendo todos estos problemas por tu culpa, niña. Dejaste que ese viejo te secuestrara y ahora tengo que hablar con los policías y resolver todo yo sola». Isabela comenzó a grabar la escena con su celular discretamente y logró filmar el exacto momento en que ahí mismo frente a ella, Verónica le dio una fuerte bofetada a su hija dejándole la mejilla roja. «Pobre niña, al menos ahora tenemos todo lo que necesitamos», pensó Isabela, permaneciendo imparcial ante la situación para que Verónica no sospechara de ella. Sin embargo, a medida que pasaba la noche y ocurrían otras conversaciones, Verónica comenzó a sospechar del comportamiento de Isabela. Notó que su amiga estaba más reservada y la manera en que Isabela respondió sobre la prisión de Álvaro solo aumentó sus sospechas. «¿Cómo así? Va a quedar preso definitivamente. Eso solo puede ser un malentendido», dijo Isabela intentando parecer inocente. Pero Verónica no estaba convencida. «Ella está ocultando algo», pensó Verónica observando a Isabela con ojos críticos. «No sé qué es, pero lo descubriré». Al día siguiente Verónica, cada vez más paranoica, comenzó a intentar manipular la situación. Sabía que necesitaba protegerse y lo hizo intentando voltear el juego contra Álvaro e Isabela. Pronto fue hasta la comisaría. «¿Sabes qué? Ese viejo e Isabela están en mi contra, ¿no? Y esa mujer que se finge mi amiga está en mi casa», dijo ella al oficial Leandro. «Están intentando hacerme parecer una mala madre, pero todo es una mentira. Siempre he hecho lo mejor para Luisa». Leandro, sin embargo, estaba comenzando a ver a través de las manipulaciones de Verónica. «Entiendo su preocupación, señora, pero necesitamos pruebas concretas para actuar contra ellos. Hasta ahora lo que tenemos es un cuadro complicado. Además, no creo que Isabela esté involucrada. «Pero puede estar tranquila, investigaremos», respondió él intentando mantener la neutralidad. Pero la insistencia de Verónica estaba sembrando dudas en la mente de otros a su alrededor, aumentando la tensión. Isabela, en la casa de la amiga, pensaba en voz alta, pero aún con cuidado para que Verónica no la escuchara. «He registrado todo lo que puedo, pero necesitamos más. Tal vez algo que ella diga en público, donde no pueda negarlo después», sugirió mirando a Luisa. Fue entonces cuando Luisa tuvo una idea. «Vamos a organizar un encuentro falso con mi madre en un lugar público. Necesitamos atraer la atención de testigos. Si logramos que ella revele algo en público, tendremos lo que necesitamos», dijo ella ya comenzando a planear los detalles. «Tiene sentido, pequeña. Haré que venga a la plaza central. Siempre hay mucha gente allí. Crearemos una situación en la que se sienta presionada a hablar», dijo Isabela. Al día siguiente, Isabela puso el plan en acción. Envió un mensaje a Verónica desde otro número, fingiendo ser una conocida anónima preocupada. «Si quieres saber la verdad sobre lo que está pasando, encuéntrame en la plaza central a las tres de la tarde», decía el mensaje. Verónica, desconfiada pero curiosa, decidió ir. «¿Quién estará detrás de esto? Necesito descubrirlo», pensó, mientras se preparaba para el encuentro. Isabela entonces se puso en contacto con Leandro y organizó la liberación de Álvaro para la ejecución del plan. «Puedo hacer eso, Isabela, ya que no hay pruebas en su contra, pero algunos policías deberán acompañar el plan». Isabela sintió y Álvaro fue liberado, acompañado de algunos policías y de Leandro al lugar donde se encontrarían con Verónica. En la plaza central, Álvaro fue informado de cómo ocurriría todo. Él e Isabela estaban preparados. Isabela estaba a distancia lista para grabar cualquier cosa que pudiera usarse como prueba. Verónica llegó, mirando alrededor con desconfianza. «¿Quién está ahí? ¿Quién envió ese mensaje?», preguntó nerviosa. Álvaro se acercó manteniendo una distancia segura. «Soy yo, Verónica, necesitamos hablar», dijo él intentando parecer tranquilo y controlado. Verónica se sorprendió e inmediatamente se puso a la defensiva. «Deberías estar en la cárcel. ¿Qué quieres? ¿Viniste a intentar secuestrar a mi hija de nuevo?», dijo ella, la voz lo suficientemente alta como para atraer la atención de los transeúntes. «¿Estás intentando destruir mi vida?», Álvaro mantuvo la calma. «Verónica, solo quiero saber la verdad. ¿Qué está pasando realmente con Luisa? ¿Por qué estás intentando alejarla de todos?», preguntó él, de manera que más personas pudieran escuchar. «La gente aquí necesita saber qué está pasando». Verónica, sintiéndose acorralada, empezó a exaltarse. «No tienes derecho a cuestionarme. Soy su madre. Todo lo que hago es para protegerla», gritó ella, las emociones desbordándose. «Pero ustedes, tú e Isabela, están intentando hacerme parecer la villana. Están manipulando todo para que parezca que yo soy la mala aquí». Isabela, a distancia, capturaba todo en video. Las personas alrededor comenzaron a murmurar, observando la escena con curiosidad. Álvaro sabía que estaba consiguiendo lo que necesitaba. «Verónica, todos queremos lo mejor para Luisa, pero la manera en que estás actuando no está ayudando a nadie», dijo él con firmeza. «Necesitamos encontrar una solución juntos, sin mentiras ni manipulaciones». Verónica, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, intentó retroceder. «Sólo quiero lo mejor para mi hija. No puedo confiar en nadie», dijo ella. «La voz comenzando a fallar. Pero ustedes están haciendo todo más difícil». Álvaro dio un paso adelante, extendiendo la mano en un gesto conciliador. «Vamos a resolver esto de la mejor manera posible, Verónica, por el bien de Luisa», dijo él con sinceridad. «Pero necesitamos honestidad. No podemos seguir así». Verónica, sintiéndose acorralada y percibiendo las miradas curiosas alrededor, no pudo resistir la ira y dio una bofetada en el rostro de Álvaro, sorprendiendo a todos los presentes. Sin decir más, se dio la vuelta y se fue. Isabela, observando desde lejos, sabía que habían conseguido una victoria importante. «Esto nos ayudará mucho», pensó ella mientras revisaba la grabación. «Cada palabra, cada expresión de ella está aquí. Finalmente tenemos algo sólido». Álvaro e Isabela se dirigieron a la comisaría, llevando consigo todas las pruebas que habían reunido contra Verónica. Leandro los recibió en la sala de reuniones, donde esparcieron las grabaciones y videos que documentaban los momentos en que Verónica maltrataba a su hija, incluyendo la bofetada en casa. «Leandro, esto debe ser suficiente para tomar medidas. Verónica no puede continuar con Luisa en estas condiciones», dijo Álvaro con la voz firme y decidida. Leandro analizó los materiales con cuidado. «Estas pruebas son incriminatorias», dijo él mientras revisaba las grabaciones. «Con esto podemos tomar medidas legales contra Verónica». Estaba a punto de concluir el análisis cuando Álvaro mostró las grabaciones de las cámaras en tiempo real. «Mira esto, Leandro. Las cámaras están funcionando perfectamente y capturan todo lo que sucede», dijo Álvaro, mostrando la tecnología de vigilancia en tiempo real. De repente una imagen en vivo en la cámara que había quedado llamó la atención de todos. Verónica estaba en casa, apresuradamente colocando a Luisa y algunas maletas en el coche. «¿Qué está haciendo?», preguntó Isabela alarmada. «Está intentando huir». Álvaro rápidamente llamó a la policía. «Leandro, necesitamos enviar una patrulla allí ahora. Verónica está intentando llevarse a Luisa», dijo él, sintiendo la adrenalina aumentar. La tecnología estaba claramente a su favor. Las cámaras de alta resolución instaladas por Álvaro no solo grababan, sino que también transmitían en vivo, permitiéndoles ver exactamente lo que estaba pasando. «Es una ventaja tener estas imágenes en tiempo real», dijo Leandro, ya coordinando un equipo de emergencia. «Vamos a enviar una patrulla de inmediato. Álvaro, ¿tú e Isabela pueden acompañarnos? Necesitamos que nos ayuden a identificar el coche y asegurar que todo ocurra sin problemas». Álvaro e Isabela estuvieron de acuerdo y rápidamente se unieron al equipo policial. «Vamos, Isabela, necesitamos asegurarnos de que Luisa esté a salvo», dijo Álvaro mientras corrían hacia el coche. Él tomó el volante conduciendo con determinación por las calles de la ciudad, siguiendo a la patrulla policial. «No podemos dejarla escapar». La persecución comenzó. Las sirenas de la policía resonaban por las calles, alertando a los conductores a salir del camino. Verónica estaba conduciendo rápidamente, intentando escapar, pero la policía estaba cerrando el cerco. «¡Allí está!», gritó Isabela, señalando el coche de Verónica al frente. Álvaro aceleró, manteniendo una distancia segura, pero sin perder de vista el vehículo. La persecución se intensificó mientras se acercaban a un cruce concurrido. Los policías coordinaban la operación, cerrando las vías de escape de Verónica. «Cuidado, Álvaro, necesitamos acorralarla sin poner en riesgo a Luisa», dijo Isabela con la voz llena de preocupación. Álvaro asintió enfocado en la tarea. Finalmente, en el cruce, los policías lograron bloquear el camino de Verónica. Rodeada por patrullas, no tuvo más opción que detenerse. «¡Baje del coche con las manos a la vista!», gritó Leandro por el megáfono. Verónica salió, los ojos llenos de pánico y desesperación. «No hagas nada estúpido, Verónica, piensa en tu hija», dijo Leandro, acercándose con cautela. Verónica fue esposada y llevada a la patrulla, mientras Luisa, temblando de miedo y tristeza, salió del coche. Corrió hacia los brazos de Isabela y Álvaro, llorando. «No quiero que ella se vaya». «Pero sé que es mejor así», dijo Luisa con la voz quebrada por los sollozos. Isabela la abrazó fuerte. «Estamos aquí para ti, Luisa. Todo va a estar bien», dijo tratando de consolar a la niña. De vuelta en la comisaría, Verónica estaba siendo interrogada, mientras Álvaro e Isabela conversaban con Leandro sobre el futuro de Luisa. «Necesitamos decidir quién va a quedarse con la custodia de la niña», dijo Leandro mirando a los dos. «Ella necesita un ambiente seguro y estable». Isabela miró a Álvaro. «Creo que tú deberías quedarte con la custodia, Álvaro. Tú amas mucho a Luisa y ella necesita ese amor», dijo ella con convicción. «Yo puedo ayudar, claro, pero tú serías la mejor persona para cuidarla». Álvaro negó con la cabeza una sonrisa triste en los labios. «Isabela, tú serás una madre maravillosa para Luisa. Yo estoy viejo y, aunque la amo, creo que tú puedes ofrecerle un futuro mejor. Siempre estaré cerca para ayudar, pero creo que es mejor así. Quiero que la adopción sea a tu nombre. «Eso me hará sentir más tranquilo», dijo él con firmeza. «Luisa necesita a alguien como tú, con energía y dedicación, y yo estaré aquí siempre que necesites de mí». Isabela asintió comprendiendo la profundidad de las palabras de Álvaro. «Está bien, Álvaro. Haré lo mejor para cuidar de Luisa. Pero sabe que ella siempre te tendrá como una figura paterna en su vida», dijo ella emocionada. «Vamos a cuidarla juntos». Mientras tanto, Leandro estaba en la sala de interrogatorios con Verónica, comunicándole las consecuencias legales de sus actos. «Verónica, las pruebas en tu contra son claras. Serás responsabilizada por tus actos, pero, considerando las circunstancias y la necesidad de rehabilitación, la pena no incluirá prisión», dijo Leandro, de manera firme pero compasiva. «Estarás obligada a cumplir con servicios comunitarios, como distribuir cestas básicas, y recibirás acompañamiento psicológico. Y hasta que demuestres ser capaz de cuidar adecuadamente de Luisa, deberás mantener distancia de ella». «En cuanto a la custodia de la niña, la entregaremos a otra persona que pueda cuidar de ella, como Isabela, de forma definitiva. Entonces, cuando y si estás lista nuevamente, podrás visitarla». Verónica escuchó en silencio, las lágrimas corriendo por su rostro, más de rabia que de tristeza, seguida de una frase forzada y falsa. «Sólo quería lo mejor para ella», dijo con la voz débil, «pero entiendo. Haré lo que sea necesario para mejorar y algún día poder ser la madre que ella merece». Leandro asintió, concluyendo el interrogatorio. «Todos queremos lo mejor para Luisa. Es importante que tú también hagas tu parte para que ella pueda crecer en un ambiente seguro y amoroso», dijo él, cerrando la conversación. Luego se dirigió a Álvaro e Isabela, que esperaban ansiosos fuera. «Vamos a conversar sobre los próximos pasos para garantizar que Luisa esté bien cuidada», dijo él, guiándolos a una sala privada. Dentro de la sala, Leandro explicó el plan de rehabilitación de Verónica y cómo esto afectaría la custodia de Luisa. La decisión final es que Luisa quedará bajo la custodia de Isabela, con Álvaro como guardián secundario, tal como solicitaron, pero antes pasarán por una evaluación psicológica de rutina para oficializar todo en los documentos. Verónica tendrá restricciones de contacto hasta que demuestre ser capaz de cuidar de su hija de manera adecuada», dijo Leandro, mirando a ambos. «Tenemos que asegurar que Luisa esté segura y feliz». Después de la decisión final en la comisaría, la vida de los involucrados comenzó a tomar nuevas direcciones. Luisa fue oficialmente colocada bajo la custodia de Isabela, mientras Álvaro asumió el papel de guardián secundario. La transición fue difícil, pero necesaria. Isabela estableció una rutina estructurada para Luisa, que comenzó a asistir a la escuela regularmente y a participar en actividades extracurriculares. «Vas a lograrlo, Luisa. Vamos a dar un paso a la vez», decía Isabela, incentivándola a adaptarse a la nueva vida. Álvaro continuó desempeñando un papel crucial en la vida de Luisa. Él la buscaba en la escuela y pasaba las tardes con ella, ayudándola con los deberes y compartiendo historias de su vida como policía. «Recuerda, Luisa, el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él», decía Álvaro, intentando infundir confianza en la niña. La relación entre ellos se volvió sólida, marcada por un respeto mutuo y una sensación de seguridad. Verónica, por otro lado, enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Como parte de su pena, fue condenada a realizar servicios comunitarios, como distribuir cestas básicas y participar en programas de rehabilitación. La decisión judicial también estipuló que ella debía mantener distancia de Luisa hasta que demostrara ser capaz de cuidar de ella adecuadamente. A pesar de las restricciones, Verónica continuaba alimentando un resentimiento profundo contra Álvaro e Isabela. Los culpaba por su situación y no mostraba ningún signo de verdadero arrepentimiento. «Esto no acaba aquí», murmuraba Verónica para sí misma mientras cumplía con sus tareas comunitarias. Mantenía una fachada de cooperación, pero su deseo de venganza permanecía intacto. Verónica veía sus obligaciones como una humillación impuesta por aquellos que, en su mente, habían conspirado contra ella. Luisa, aunque aliviada por estar lejos del abuso directo, aún luchaba con los traumas del pasado. Las sesiones de terapia ayudaron, pero las cicatrices emocionales tomarían tiempo en sanar. «Extraño a mi papá», dijo ella una vez a Isabela. «Él era el único que me protegía, pero ahora también tengo a Álvaro y él es maravilloso». Isabela, consciente de las dificultades, incentivaba a Luisa a hablar sobre sus sentimientos. «Es importante hablar sobre esto, Luisa. Estamos aquí para ayudarte a superar». Aunque el tiempo pasaba, la relación entre Verónica y Luisa permaneció tensa y distante. Las visitas supervisadas eran tensas y cargadas de emociones no resueltas. Verónica continuaba viéndose a sí misma como la víctima de una gran injusticia, incapaz de reconocer el impacto de sus propios actos. No era mala por naturaleza, pero tampoco era capaz de reconocer sus errores, lo que impidió que volviera a ser vista como una buena madre. Luisa, por su parte, luchaba contra sentimientos conflictivos de amor y miedo hacia su madre. «Ella es mi madre, pero no puedo olvidar lo que hizo. Todas las veces que me pegó, que me dijo cosas horribles y pensó solo en sí misma, eso no va a desaparecer así», pensaba Luisa, intentando conciliar su deseo de una familia con la realidad de su pasado. Al final, la dinámica entre todos reflejaba las complejidades de sus experiencias y las elecciones que hicieron. Isabela y Álvaro, unidos por el deseo de proteger y cuidar de Luisa, establecieron un ambiente donde ella pudiera crecer y recuperarse. Verónica, a pesar de su resistencia, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones, viviendo con la sombra de sus propias decisiones. Y Luisa, en medio de todo, encontró un camino difícil, pero posible, hacia la cura y la esperanza, adaptándose a su nueva familia con mucha felicidad, a pesar del pasado difícil, y con esperanza de que un día todo iba a ser aún mejor. Si te gustó esta historia, te invitamos a dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es crucial para que podamos seguir entregando narrativas emocionantes con frecuencia. No te pierdas la próxima historia increíble que pronto estará en tu pantalla. Valoramos mucho tu apoyo. Hasta luego.